Queremos hacer conocer a toda la población alteña, fundamentalmente a nuestros beneficiarios del pago mensual para personas con discapacidad. Vamos a cumplir con el cronograma establecido para este mes. Estamos partiendo con las dos modalidades, el punto fijo a través de las cajeras y también las brigadas móviles que ya han partido, llevando consigo todas las folders y las listas de las personas programadas para el día de hoy, que es Poti Strips. Se va a extender esto hasta el día 18 de diciembre, tiempo en el que vamos a esperar a los beneficiarios, portando a los requisitos importantes que tienen que traer, que es el cambio de discapacidad y la cédula de identidad. Algo también que es muy importante, este mes de diciembre, las filas y la población es la que aumenta el número, porque se cobra el mes que corresponde a noviembre y todos los meses acumulados que no han podido cobrar, motivo por el cual estos 10 días van a ser intensos. Estamos adelantando un poco la fecha y brindar esa atención que es tan importante a toda nuestra población. Es importante señalar también la ubicación en la que nos encontramos. Ahora estamos en la Casa Grande, distrito número 4, avenida Costanera, zona Libertad, aproximadamente entre el Puente Litoral, el Puente Bolivia. La planta baja es el espacio destinado para este pago del bono mensual para personas con discapacidad. Es una infraestructura moderna, pero que he considerado lo importante, que es la accesibilidad y contar con todas esas medidas que son muy importantes para las personas con discapacidad física motora, para que puedan acceder e ingresar con sus sillas de ruedas, porque la infraestructura en realidad es, esta vez, moderna y los considera. Gracias.